Arranca los competidores, la partida es mala para Sunset Dragun, uno de los favoritos, se movió y se quedó en el último lugar, viene rápidamente a la punta el caballo Sleepover, ataca por fuera Color Me Money, se acomoda en el segundo, Tazvin Bey está en el tercero, se viene recuperando el cuatro, el Jampar Sunset Dragun pelea el cuarto lugar junto al caballo King Eddie, mientras que el seis, el caballo Cash Limit, está en la última colocación, domina Sleepover con Azahel Espinosa, la presión de Color Me Money por la parte externa en 22-4, el primer cuarto de milla, trata de recuperarse Sunset Dragun, pasó al tercero junto al Jampar Dunsby Bey, en el quinto se queda King Eddie, mientras que el número seis, Cash Limit, está en la última colocación, Sleepover en punta, ataca al favorito Color Me Money, Color Me Money lo está desplazando, se resiste Sleepover, allá viene Sunset Dragun con todo y la mala partida, tratar de buscar a los punteros, mientras que Zambi Bey está en el cuarto, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, domina Color Me Money, Sleepover está en el segundo lugar, desde el tercero intenta meterse el uno, el caballo Dazvin Bey pegadito a la baranda, dominando el cinco, el caballo Color Me Money, Color Me Money crecido en la punta para el segundo Sunset Dragun, pero les gana el alazán número cinco, ganó Color Me Money, en raya, allí ha pareado el cuatro Sunset Dragun junto a Dazvin Bey, cuarto para Cash Limit. . . . . . Gracias.